porque lo ganaba 3 a 0, posiblemente fue el mejor primer tiempo de Cristal en el año, ganaba 3 a 0 de forma contundente contra Ayacucho, pero en el segundo tiempo todo lo bueno que había hecho Sporting Cristal se vio claramente disminuido, Ayacucho se termina poniendo 3 a 2, Cristal termina sufriendo el partido, la verdad, sufriendo el partido, esa es la realidad, pero ganó, ganó y se pone un punto y tendrá que esperar a que juegue Huancayo, ya jugó Melgar y Melgar ganó, Melgar fue muy contundente, Melgar que viene a paso firme, Melgar que para mí es el candidato, para mí es el equipo que hoy por hoy mejor juega, que tiene la idea más clara, no solo por lo que viene haciendo en el plano internacional, sino porque lo que viene haciendo en el plano internacional lo viene reeditando en el torneo local, que eso es lo que muchas veces le cuesta a los equipos, porque desvían un poco la atención, de hecho le pasa a Ayacucho, Ayacucho que se metió de lleno al torneo internacional y le pasó factura en el torneo local, más allá que hoy termina sobre el final complicando y complicando mucho a Sporting Cristal. Vamos a hablar de un universitario, un universitario que va a ser visitante en esta fecha, que tiene un fixture que se le viene en unas fechas difíciles a la U, porque es visitante contra Manucci, porque después juega contra Cristal, porque después le toca a Melgar y Huancayo, tiene que descansar, es un fixture difícil para la U, pero bueno, la U no quiere bajar los brazos, no pretende bajar los brazos. Gracias.